Bueno, pues aquí estamos tomándonos un bocata Muy rico Y que disfrutéis del puente Pero el domingo os quiero ver aquí a todos El domingo No hay que fallar No hay que fallar porque Creo que hoy y me alegro Una buena noticia No está el toco en sí Pero ya Todo el servicio de ginecología y obstetricia Del clínico Ha conseguido Porque al final Cuando la gente pide las cosas con sentido común Pues está consiguiendo Lo que piden Y hay que apoyar a todos los profesionales Que están dando la cara Y pidiendo lo que piden Así que Bueno, aquí está mi amigo Zambrano Acaba de llegar, estamos aquí tomándonos un bocata Saluda el 15 Zambrano Y hay que estar todo el mundo Bueno, el 15 El 15 hay que estar todos Porque Tenéis que empezar a saber quién es el enemigo ¿Quién es el enemigo? Y Jesús Candel y el Piriman No son el enemigo Para nada Muchos os confundís conmigo Con mi forma, mi historia Pero es que mi forma y mi historia Con determinadas personas Es ponerle calificativos a lo que son Mañana os comentaré algunas cosillas Hoy os voy a dejar que descanséis Que disfrutéis Esta noche Yo no creo que la disfrute mucho Estamos aquí Que no paramos, no paramos La guardia 24 horas estas Que tenemos que quitarnos del medio Y que aprendáis quién es el enemigo Quién es el que se salta la legalidad Que sí, que hay médicos que también se la saltan Pues a por ellos A por todos los que se la salten Y poquito a poco Y espero que con el tiempo Iráis comprendiendo Por lo que nos movemos algunos Así que el 15 espero Que sea un gran día Que sea el comienzo De lo que esta ciudad está moviendo En Andalucía Y empecemos a cambiar Muchas cosas Sobre todo nuestra sanidad Le daremos un duro golpe A los corruptos A los mentirosos A los embusteros Y eso es lo que vamos a hacer Y estoy seguro De que el 15 de octubre Lo vamos a petar Yeah A vuestra salud No El eructo Lo guardo Para cuando corte